¿Qué tal? Soy Jonathan Cacique, Rialtor en Orlando con PRV, el grupo Melon. Hoy estoy en el área de Lake Nona, esta constructora se llama Pulti Homes. Les voy a mostrar esta casa que está aquí, se llama Clarview, es el modelo Clarview. Tiene tres habitaciones, dos baños, tres baños, perdón, dos baños y medio. Tiene un flat room y tiene un loft, está buenísima y el garaje de esta casa es por la parte de atrás. Otro concepto, aquí son dos pisos, estacionamiento para dos vehículos y está por atrás, vamos a verla. Bueno, aquí tenemos un poco la fachada de lo que sería esta casa, el modelo Clarview de Pulti Homes, acá en el área de Lake Nona, que está en alto crecimiento toda esta zona. Una de las zonas más cotizadas acá del área de Orlando, por su ubicación tan buena, le dicen la ciudad médica. Pues acá tenemos la facultad de medicina, el hospital VA de veteranos, el hospital de los niños contra el cáncer, muchas cosas que le hacen bastante atractivo a esta área, muy cerca del aeropuerto. Aquí en la entrada, cuando entramos, a mano izquierda tenemos las escaleras hacia el segundo piso, que se los muestro ahora en un momento. Y acá a la derecha tenemos este espacio que es un flat room, que lo están usando en este caso como una oficina. Miren el tamaño de esta oficina. Y ahí tenemos el closet. Me gusta mucho este modelo. Me gustan mucho las casas que tienen en el garaje por atrás. No sé si a ustedes les atrae, pero bueno, a mí sí. Los veo en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme saber. Acá al lado de esta oficina tenemos este medio baño. El baño de la visita, medio baño abajo. Y por acá nos vamos a encontrar con esta belleza de cocina. Topes de cuarzo, blancos, como rallado. Se ve espectacular. Cocina tipo gourmet. Con el horno y el microondas. La campana que da hacia la parte de afuera. Gabinetes marrones. Wow, se ve bellísima esta combinación. Ustedes, ¿qué opinan? Los veo en los comentarios. Algo que hace esta constructora de Pultihons. Tienen la opción de colocarle, miren. Frenos a las gavetas para que se cierren suave. Todas tienen. El bad splash, el salpicadero. Esto es piedra, no es un papel. Se ve súper bien. Muy bella esta cocina, esta combinación. ¿Ustedes qué opinan? Los veo en los comentarios. Aquí tenemos la isla, un buen tamaño. Tiene tres sillas. Está lo que sería el family o la sala. Y acá el comedor. Debajo de las escaleras tenemos este closet. Que lo pueden usar como para almacenar cosas. Y el pantry. Hola, la cena. Aquí lo tenemos. Y acá pues tenemos más espacio. Para almacenar las compras. Allá tenemos el área del garaje. Pero primero les quiero mostrar el segundo piso. Y después vamos hacia la parte de afuera del garaje. Esta cocina está bella. En la entrada a la oficina. Vamos al segundo piso. Miren este detalle de las escaleras. Los pasamanos con esto de acero. Con madera. Bien bonito. Las escaleras de madera. Lo subimos. Ese soy yo. Hola. Acá tenemos. Apenas subimos a la izquierda. Tenemos el laundry. La lavandería. Con un fregadero de este lado. Se ve súper bien. Esa caja del sistema de seguridad. Bueno, el sistema de seguridad. No, mentiras. Es ahí donde va conectado todo el sistema. Para volver la casa inteligente. Para conectar el internet. El cable. Todas esas cosas. Este es el lav. Que tiene un closet. Súper cómodo. Porque pues. Si ustedes quieren. Pueden cerrar acá. Y hay otra habitación. Por acá tenemos dos habitaciones. Esta sería una de ellas. Con su closet. Unas ventanas que van hacia la parte de afuera. Del frente de la casa. Otro ángulo. Las habitaciones son bastante amplias. Closet. Por acá tenemos otra habitación. Muy bien decoradas. Muy bonitas. Su closet. Bastante amplias. Hola otra vez. Por acá tenemos el baño. Perdón. Con doble lavamanos. Sanitario. Y la ducha. Con la tina. Cómoda. Este es el baño que comparten. Estas dos habitaciones. Que tenemos por acá. Aquí en esta puerta tenemos. El water heater. El calentador. Y la unidad del aire acondicionado. Tenemos nuevamente el lav. Con su closet. En esta puerta tenemos el closet. Otro ángulo. Otro ángulo de. Ya lo que sería el área del loft. Super amplio. Bien cómodo. Si nos vamos por acá. Nos encontramos con el master. La habitación número uno. Y mismo la habitación número dos. La habitación número tres. El flats. Que donde están usando como. Una oficina. El loft. Esta es la habitación número uno. El master. La habitación de los dueños. Ahorita les voy a mostrar esa parte de ahí. El garaje. Que está en la parte de atrás de la casa. Super amplia. Una cama king. Cabe cómodamente. Mira esta habitación. Tiene dos closets. Por acá tenemos un closet pequeño. Ya saben para quién es el closet pequeño. Los veo en los comentarios. Es una adivinanza. A ver quién la pega. Quién sabe. Para quién. Quién sabe de quién es este closet. Y aquí tenemos el otro closet. Que es más grande. Y de quién es este otro closet. Un working closet ambos. Super amplio. Mira esta ducha. Esta es la habitación del master. Mira esta ducha. Con un banquito. Un banco. Una silla. Muy bonita. Doble lavamanos. El área del sanitario. Por acá. Una puerta privada. Para más privacidad. Cuando estás en el sanitario. Y una puerta para toallas y sábanas. Un closet para toallas y sábanas. Perdón. Me gusta mucho este master. Súper amplio y cómodo. Ustedes qué opinan. Los veo en los comentarios. Les gusta o no les gusta. Les vemos las casas que están construyendo. Ahora sí vamos a la parte de abajo. Vamos a bajar nuevamente. Quiero enseñarles. El garaje. Está bien interesante. El diseño del garaje. Que lo hacen por la parte de atrás. Quiero mostrar. A mí particularmente me gusta. Ven. Tenemos este espacio acá. Para que vean. Desde una toma mejor. Tenemos este espacio acá. Como un patio aquí en la parte de atrás. De la casa. Entre la casa y el garaje. Con esta parte tenemos un techo. No sé si esto se puede llamar la nai. El de nai. No estoy seguro. Pero bueno. Lo voy a averiguar. Será una tarea que voy a tener. Y aquí tenemos la puerta que nos lleva hacia el garaje. Pero está cerrada. No se la puedo mostrar el garaje por dentro. Pero lo voy a mostrar por los alrededores. Para que lo vean bien. Esta es la calle de la parte de atrás. Y tenemos esto que sería el garaje. Para dos vehículos. Y un driveway. Donde caben dos vehículos también. Serían. Estos elementos para dos carros dentro del garaje. Y dos carros afuera. Me imagino que cuando ya estoy lista la comunidad. Enfrente de la casa. Pueden para carros. Para la visita. Me gusta bastante. No sé. Lo veo en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Bueno amigos. Yo he llegado al final del tour de este video. Espero que les haya gustado esta casa. Si tienen alguna pregunta. Por favor déjenme saber. Siempre vemos los comentarios. Y los respondemos. Los números de teléfono están publicados. Y bueno no se olviden de darle like. Comentar. Suscribirse. Y activar la campanita. Siempre estamos subiendo videos. Chao. Nos vemos en el próximo video.